Hola bebés, yo soy Cata Yo dije no, pero hoy voy a grabar Dije que grabo Pero es que a mi me pasa algo y es algo que yo siempre he pensado Y es que Soy iluminante, no me deje Yo siempre sueño mucho Entonces yo dije, por qué no hablar de los sueños Por qué no nos metimos en la vida de la gente En la mente, en lo que sueña Lo que piensa, lo que siente Pues a mi los sueños me parecen cosas muy interesantes Yo soy de esas personas que si de que sueña algo De que sueña de que la robaron y al otro día estoy en el celular Que significa que me hayan robado en el sueño Pero sé, siempre es esa costumbre de estar buscando Así en internet sea mentira y diga que Que si me está robando es porque alguien se va a casa Bueno, a mí no me importa que eso sea mentira El caso es que yo me la creo Entonces yo por Twitter dije que me mandaran los sueños que ustedes tenían Sueños raros Yo debería ser como más alta, ¿no? Y tengo unos zapatos que me hacen ver más alta que mi vida Pero bueno, por primera vez estoy grabando con pantalón y zapatos Es que yo siempre grabo Yo les voy a contar mis experiencias con los sueños Lo que pasa es que yo sueño muchísimo Yo siempre sueño cosas muy raras Yo todos los días sueño Mi mamá dice que cuando uno sueña mucho No descansa en la vida Porque, o sea, como que el cerebro está a trabajar Y que trabaja y que trabaja Y la otra vez vino una señora a mi casa Y yo le conté eso porque ella me preguntó Sobre experiencias de mi vida Sobre yo que pensaba, yo que veía, yo que vivía Pero ella me dijo algo interesante A mí me causó curiosidad porque ella llegó y me dijo que muchas veces no son sueños Sino que hay gente que tiene viajes astrales Yo quedé re loco Porque ella me describió como Si tú has soñado que entras a una casa Y hay tal cosa Yo no sé qué Eso pueden ser viajes astrales Y yo también le comenté que yo a veces soñaba con gente que en mi vida había visto Entonces yo le conté eso a ella Y ella me dijo Puede que tú estés teniendo sueños de tu vida pasada O como que yo estoy viendo mi vida pasada O como que, ay, yo no sé A mí eso me voló la cabeza Yo, ¿qué? Hay otra cosa que a mí me pasa cuando yo sueño Y es que, por ejemplo Yo cuando tenía nueve años soñé algo, ¿no? En un momento yo llegué y soñé algo Y después de, yo no sé, dos años Yo vuelvo y sueño eso Pero sueño la continuación O sea, yo no soy de esas personas que puede soñar la continuación del sueño Al otro día que lo sueño No, sino que a mí me pasa después de años Pero hay otras veces que yo sueño algo Yo cuando me despierto Me acuerdo de cosas Pero pasan dos minutos Y me acuerdo de un poquito Pasan diez minutos Y ya es más poquito lo que recuerdo Pasa una hora y ya no me acuerdo del sueño O sea, es algo muy loco Otras cosas raras de los sueños que yo digo Como, what the fuck O sea, eso no lo entiende que nadie O sea, no sé si a ustedes les ha pasado Pero es como que están soñando con una persona Literalmente, están soñando que sí con su mamá Y de la nada su mamá se convierte en su mejor amiga Es como que las personas en los sueños cambian tan rápido O sea, son una persona Y de la nada usted parpadea y vuelve a mirar Y es otra persona Pero los sucesos con esa persona siguen pasando igual, ¿me entiendes? Y también, o sea, es que los sueños son re random Los sueños son re normales Y hay que... ¡Ay! Hasta que la apagó, ¿no? Re random que ustedes están soñando en un lugar, ¿no? Que ustedes soñan que están en su casa Pero de la nada ya no están en su casa Sino que están en la casa de su prima Y de la nada están en un supermercado Y de la nada están en el cine Y de la nada están comprándose un iPhone Luego se cambia de la nada y nadie entiende por qué Como ya se fue la bendita luz de eso Me ha tocado conectar esta vagina Uy, a mí me han dicho que las 4 es la hora dorada ¿Cuál hora dorada? Yo sé, lo está mandando Uy, me encanta resumir en que tengo el aro de luz allá abajo Se ve en mi sombra así como Les voy a contar una cosa tenebrosa Pero bueno, lo voy a dejar ahí Me parece que se ve re chulo Pero bueno, el caso es que ya más personas me mandaron sueños por Instagram Digo, por Twitter Empezando con Alison Cache X Cata Que dice Yo hoy soñé que estábamos en un apocalipsis zombie en mi escuela Y mis compañeras eran Poché, Calle, Kim Kardashian, Camille Ustedes no se han dado cuenta que cuando dicen Poché, Calle suena raro O sea, es como mejor Calle y Poché, Cache Paul Calle y Poché es como al derecho Poché y Calle es como Es como que me explota la cabeza Yo era la master y de repente Poché se tiró al suelo Y disparó el suelo Karol empezó a patinar Kim fue a tomarse fotos La camren estaba besándose Y Calle vino a robarme un beso Yo quedé en shock Y Poché vio y le disparó a Calle y a mí y desperté Entonces ahí es donde yo vengo A Google y busco ¿Qué significa cuando matan a alguien en un sueño? Ah, acá hay varios significados de sueño Soñar que mata también podría significar A ver, me dio pereza seguir leyendo Así que ustedes pausen el video y lean Soñar que de un asesino Pues en este caso Poché era como una asesina Significa que un aspecto esencial de sus emociones ha sido eliminado Oh, re loca, mija, la eliminaste So good Siento que está perdiendo su identidad y su independencia Ay, mija, póngale cuidado a eso También puede significar que está medio en un proceso de purificación y curación Ah, bueno, ya te estás curando al menos Arroba Mayobismine Dice Una vez soñé que estaba con una amiga recogiendo las pelotas del gimnasio Empezó a llover Y empezó a oírse que alguien estaba llorando Y fuimos al lugar y era una niña diabólica horrible Y después en el sueño me di cuenta que mi amiga era la niña Fue horrible Ella se convirtió en la niña diabólica y la niña estaba llorando Era mi friend Y me decía, esa no soy yo Es lo que yo les decía ahorita Como que en el mismo sueño esa persona puede convertirse en alguien súper random ¿Qué significa que una persona cambie de ser en un sueño? Ay, yo sé que eso no va a parecer Dos signos de sueño a los que es poner atención Uy, no tiene nada que ver, pero me causa atención Vaya usted esté soñando con algo que no puede Ay, ay, vamos a leer esto Ay, deberíamos como acomodarnos, como sentarnos No, no, yo me estoy como cansando Ya, ya estamos aquí abajo Para los que preguntan qué es esto Ah, es que se me cayó Pero son cartas que ustedes me dieron una vez en la convivencia Ay, qué hermoso Acopodémonos, ya que fue pucha Vamos a leer con algo que yo haya soñado Dientes Ay, yo he soñado con dientes Vamos a ver, envejecimiento, apariencia y salud Ay, de razón ya estoy volviéndome vieja Ay, ya cumplí 10 días A ver, dice que soñar con dientes Las personas que dientes simbolizan el miedo a envejecer Ay, yo total Posiblemente incluso a la muerte Una gran manera Con hormigas Yo no he soñado con hormigas Con el cabello Yo una vez soñaba que me cortaban el cabello Pero pues no normal Sino que llegaba una persona No, calma El pelo es un elemento recurrente en tus sueños Es probable que tengas que trabajar en tus relaciones afectivas Ah, no El cabello también simboliza el deseo de contactarte con otras personas Siempre y cuando tengas claro de tu estado Ay, pues que yo no me contacto con nadie porque no tengo amigos Soñar con agua Ay, yo también he soñado con agua Ambición, riesgo y fluidez Ay, yo tengo todo Todo el amor no lo tengo El agua muestra que eres una persona a la que le gusta correr riesgo Que aspirante a tener oportunidades Ah, bueno, si ven que no están mal Tiene grandes metas y su subconsciente quiere ayudarte a llegar muy lejos Al menos mi subconsciente me ayuda Nadie más me ayuda, pero mi subconsciente sí Volar Uy, parces, yo siempre sueño que vuelo Yo creo que en otra vida fui un pájaro Audacia, liberación y positividad ¿Quién ha soñado alguna vez que vuela? Volar es volar En sueños indica que estás listo para tomar decisiones audaces en tu vida Oh, sí, chica Soy una chica que tiene la vida planeada Que tiene una vida asegurada Sí, es que me estoy preocupando Yo mejor me asegura A mí me encantaría leer sueños A mí me encantaría hacer un poco de cosas así súper raras Pero pues es que esa gente tiene como dones Pero sería re chévere como tener dones Como decir tú soñaste con eso Porque vienen cosas positivas a tu vida Significan que hay una persona en tu pasado que debes olvidar Esa persona que ahora te gusta puedes lucharla Y esa persona te hará daño en un futuro Pero tú romperás y volverás con alguien que te quiera de verdad Muchas gracias Esa señora de Sinospe que le hace el horóscopo a todo el mundo Y ese horóscopo le acierta como a medio mundo Un día soñé que me iba volando con un mono Y de repente parecía Aparecíamos Y de repente aparecíamos en una rueda de la fortuna Entonces esta cosa iba a todo cuando yo pedía que la pararan El mono estaba muerto Era un bebé con monos muertos Porque ella lo mató Soñar con monos o chimpancés Es una advertencia ante la existencia de amigos falsos Ay, mi hija, la están faceando horrible Y usted ahí creyendo que Ay, mi mejor amiga Carlitos, mi amigo Juan Pablito Juliana Mi hija, la están traicionando Los monos también representan a personas inmaduras Juguetonas y travies Pero si bien, los sueños son tan raros O sea, yo no entiendo Uno cuando está despierto Una vez dice Ay, quiero, quiero Cuando uno lo ponían en clase a hacer un cuento Y uno era más de la cabeza para escribir un pinche cuento Pero cuando uno está soñado Sueña unas cosas Yo no sé uno ¿De dónde el cerebro sacará? Es que esa es mi pregunta ¿De dónde el cerebro sacará los sueños tan raros? O sea, ¿de dónde vendrán todas esas ideas tan locas, tan raras? Los sueños son cosas que no Muchas personas no se pueden explicar No puedo decir a nadie Porque hay gente que lee los sueños Y sabe qué significan los sueños Entonces como que no puedo hablar en plural Porque pues, 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 no Pero sí me parecen muy interesantes Fíganme en los comentarios Si a ustedes no les parecen como interesantes los sueños Y déjenme sueños que ustedes hayan tenido Que sean muy raros también en los comentarios A mí me gusta saber de sueños Me gusta leer de eso Y me gustan las cosas raras de la vida, la verdad Y ya Esto fue todo el video por hoy Fue un video casualongo, la verdad Muy, muy, muy casual Al final, al principio estaba el sol Y el sol me dijo No, mami, yo no quiero que grabes conmigo hoy Que pereza usted Y dije, fue Y me tocó prender el árbol El ring Y ya, bebés Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video O que les haya explotado la cabeza también, güey Ya Saben que le pueden dar like Todas esas cosas Que pueden suscribirse Que si le dan like Nos pueden recomendar Saben que los puedo saludar en un próximo video Yo les dije que los que me mandaran los sueños en Twitter Los iba a saludar en este video, en este caso Entonces los saludos de este video son para Y sí, bebé, te amo mucho Para Cami Brisha Para una patilla de cata Ya, bebés Gracias por ver mis videos Saben que pueden activar la campanita de notificaciones Para que les aparezca Que allá arriba les llegue Cada línea ha subido Sueños que te explotarán la cabeza Y ya Y bueno, chao, mis amores de melocotón Piña, fresa, frambuesa, cereza, papaya Y todas las frutas del mundo Bye Chau